...de jugar al mango, tratando de no venderme, diciendo que sos la mejor en tango y el sketch lo escribí para vos. Si se lo sacás me voy y con mis libros, buscate otro autor y director. Se la bancó. Pero la cosa es terrible, todos los días otro cachetazo. Alguna hija de puta sigue mandándole mensajes jodidos y todos los días la ligo. ¿Hasta cuándo? Por más que insiste no logró sacarme nada. Ya tiene varias candidatas, empezó por vos, luego Paola Miranda, ahora Andrea Guidone. Solo me estimula saber que buscábamos un modo de hacerte popular y sin proponerlo lo logramos. Ojalá te resulte. Amor, te mando con Cassandra lo que falta para los pasajes y cualquier cosa que necesites, decímelo por ella o Julieta. Dos personas en quien puedo contar. Al terminar la gira estaré solo toda una semana. Espero podamos estar juntos. Por el momento no soy más que un idiota que sueña con vos, recuerda tu olor y ama tu amor. Tuyo, yo. Si vas a contestarme y vas a borrarlo, hacelo ya. Sí, contame, Pallares. Me encantó porque vos estabas con Viviana Canosa en ese momento. Las cosas que decían chicos. Pero yo no te estoy echando cara. Las cosas que escuché. Las cosas, cómo me criticaron, cómo me juzgaron, cómo se equivocaron. Pero uno se equivoca en la vida. Contame ahora. Voy a traer los míos. Haceme acordar esto de hablarle a Pablo. Los míos, porque también los míos son bravos. Los míos también son bravos. Tus mails, las respuestas. Ah, las preguntas. Pero eso es lo que yo te preguntaba. Los míos son bravos. Antes de esto, él era tan cruel como... Porque, a ver, él era bravo porque tardaba mal a los mozos. Me iba de todos los restaurantes pidiendo disculpas. Empujaba a la gente y me nos contaba... Pero que me... Escúchame, tengo que buscar más por teléfono. Que me decir hola, dice... ¡Abre! Cortaba a la gente. Claro. Maquiavélico, pero musicópata. Y es muy inteligente. ¿Sabes? Los que salían del teatro eso, que no te dejé... El teatro ya contaba Sandra. Fue muy nervioso. Que decía como que... No, que quería comer. Que quería comer rápido. Ah, pero él estaba esperándome eso. Salía de los Cheruti. Yo me bañaba. Todo terminó... Cuando hago mucho... Es decir, con Cheruti trabajaba mucho. Hacía 16 personajes. Él salía a bailar tap. Todo terminaba hecha sopa. Y me tenía que dar una ducha. Y tardaba en salir. Y cuando estaba la gente en la puerta... A mí me gusta mucho ser el gato con la gente. Ahora estoy saliendo por el garage porque hay una salida en el astro que es un garage. Y estoy como sintiéndome mal. Porque la gente que te espera va a decir... Y esta se hace la estrella sale por el garage. No es por eso. Es que... Estaba justo un ascensor que va directamente al auto. Y me da bronca porque hay mucha gente que espera en la puerta. Hay muchas cosas que están saliendo a la luz. Reina estuvo el otro día sentada acá. Perdón, me te interrumpa. Voy a terminar esto que decía Sandrita Domínguez. Y sí, él se ponía muy nervioso. Porque yo tardaba. Tardaba porque me había... Me había este... Me había bañado y había tardado. Y me quedaba con la gente. ¡Vamos! ¡Que tengo hambre! ¡Que se cierran el restaurante, la cocina! Y se ponía nervioso. Pero es una forma de ser. Pero voy a decir una cosa cortita. Ya te dejo, Dani. El otro día lo llamamos por teléfono. Una productora lo llamó por teléfono a Santiago. Y Santiago directamente... La manera de atender fue... ¿Quién mierda me está llamando? Es la manera que... O sea, y no sabía quién lo estaba llamando. Ahora debe estar más enojado. Debe estar más enojado. También se va a enojar Julieta. Lo lamento por Julieta. Porque me mandó un mensaje para mi cumpleaños. Yo con Julieta tengo un poco de trato. Después de leer este mensaje, no puedo creerle a Julieta que no tenía nada que ver. Los días que se encontraba con la persona que se encontraba, que no me interesa ni nombre ni sé quién es. Si es la que él dice, o cualquier otra. Porque en este caso puede ser cualquier otra. No es la chica en cuestión. ¿Se entiende? Es lo que hacía y lo que hizo para... Sí, pero lo que yo le decía el otro día es que la chica en cuestión no tenía... Tampoco tendría que haber venido o en cualquier programa. Bueno, así la chica en cuestión, ahí lo dice, estamos haciendo famosos, haciendo mujeres. No, atacarte. Me parece que cuando no se va a hacer una situación... Y se burló de mi dolor. A eso me parece que quizás... Y decía, hacía un montón que estaban separados. Cuando un tipo se le tira a un amante, le dice, le dice, la mayoría de las veces es mentira, que anda mal con la mujer. Y yo no me daba mal con él. Él se fue a dormir al otro cuarto, porque yo de verdad, veo televisión hasta tarde. Y trabajo, pero no hago ruido. Me había comprado unos auriculares inalámbicos para escuchar la tele. Se ríen ustedes, pero es cierto. No tengo. Y yo me ponía los... ¿Por qué me decían poner la computadora en el medio? No, todo costado. El teléfono en el medio. No, yo tengo... Ahora ya no la tengo más, porque ya no trabajo más en la cama. Desde que me separé ahora duermo en la cama. Bueno, todo al revés. Entonces, tendría que haber hecho eso para no separarme. Bueno, tengo una mesita, tenía, y tenía todo ahí. Y me hizo agruperar. Entonces, yo trabajaba y él dormía. Pero estaba el televisor. Capaz que de verdad, él, después de 24 años, que aguantó eso, porque no es que lo hizo en los últimos años. Siempre lo hizo. Siempre lo hizo. O sea, que se...